¡Suscríbete al canal! El piloto Chesley Sullenberger ha dicho que toda su vida hasta el momento del acuatizaje de emergencia en el río Hudson fue en preparación para ese momento. Había volado 19 mil horas sin percances y en apenas minutos se convirtió en un héroe nacional por salvar a todas las personas a bordo de su aeronave. Nueva York celebró su hazaña y el alcalde le entregó la llave de la ciudad al piloto y a los tripulantes. Lo han denominado un milagro, pero en este caso no existe un milagro sin los años de experiencia y entrenamiento de esta tripulación, dijo Bloomberg. Sullenberger, de 58 años, fue un piloto de la Fuerza Aérea durante siete años y alcanzó el rango de capitán. Le dedicó gran parte de su carrera a la seguridad en la aviación, investigó accidentes para la Fuerza Aérea y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, o NTSB, y desarrolló nuevos protocolos para la seguridad de aerolíneas. Además, fue instructor de vuelos y el jefe de seguridad para la Asociación de Pilotos de Aerolíneas. Desde el año 1980 es piloto de U.S. Airways. Yo sé que tomó toda mi educación, entrenamiento y experiencia, junto a la de mi tripulación. Creo que tenemos 140 años de experiencia en esta aerolínea, entre los cinco, dijo Sullenberger. Desde el día del accidente, sus vidas han cambiado. Recibieron un homenaje durante el Super Bowl. Fueron invitados a la toma de posesión del nuevo presidente Barack Obama. Y en Danville, California, la ciudad donde Sullenberger nació, la celebración incluyó un desfile en su honor. Sully es un hombre que demuestra modestia y humildad, pero es evidente que cualquier error suyo pudo haber resultado en una tragedia. Fue muy sorprendente, un evento extremo. Perder potencia en los dos motores simultáneamente era una emergencia extrema. Recuerdo haber visto aves grandes, volando en una línea como gansos. Antes de poder hacer algo, oímos el ruido de los golpes. El primer oficial estaba volando el avión. Sullenberger consideraba todas las opciones, mientras que Skiles intentaba arrancar los motores sin éxito. Primero consideré regresar a la guardia, pero decidí que no era posible. Estamos volando a una altura muy baja, a una velocidad muy lenta. Estamos muy lejos de la pista de aterrizaje dirigiéndonos en la otra dirección. Sullenberger tomó control de la aeronave. Le quedaba solo una opción. Debía mantener las alas exactamente niveladas en el momento del acuatizaje. Teníamos que sobrevivir el descenso. El acuatizaje debía ocurrir justo por encima de la velocidad mínima para volar. Y todo eso debía ocurrir simultáneamente. ¿Y cómo se siente Sully con toda esta atención? Creo que nuestro profesionalismo nos ha ayudado a superar toda esta atención de la prensa. Es un evento que te cambia la vida. Mi familia y yo estamos intentando mantenernos firmes con nuestros principios y al mismo tiempo adaptarnos a esta nueva realidad. Pero Sullenberger no está del todo cómodo con la atención si es dirigida solamente a él. Y reitera todas las veces que puede que este fue un trabajo en equipo. El choque de aviones con aves es más común de lo que imaginamos. Cada año miles de casos son reportados causando pérdidas millonarias y peor aún, en algunos casos, hasta la muerte. Luis Alejandro Medina nos reporta sobre las aves de la discordia. Estas imágenes confirman que los accidentes de aviones con aves son más comunes de lo que se piensa. Ocurrió en un aeropuerto británico y se aprecia como el ganso ingresa a la turbina del avión y de inmediato provoca el incendio de la turbina. Por fortuna, no hubo víctimas. Pero en los últimos 20 años, 219 personas murieron como consecuencia de la acción de las aves en las aeronaves. 600 millones de dólares se pierden anualmente por daños tanto en aviones comerciales como en militares. Para pilotos como Jaime Pérez, esas cifras confirman que lo del avión de US Airways fue un milagro y la amenaza tan grande que representan las aves desde que las aeronaves operan con turbinas. Si fueran, por ejemplo, como años atrás que eran de hélice, pues la hélice los destruye, pero en la turbina no, porque las aspas de la turbina son muy débiles y al entrar sobre la turbina destruyen las aspas y a consecuencia el motor se va a pique. Según el reporte de los investigadores de la Junta Nacional para la Seguridad del Transporte, en las dos turbinas del vuelo 1549 se encontraron restos de aves que fueron identificadas como gansos canadienses por el Instituto Smithsonian. El problema de las aves para la aviación es tan serio que desde 1991 se creó un comité a nivel nacional y en nuestra área opera una fuerza especial en los aeropuertos. Tenemos un supervisor de fauna que el oficio de él es asegurar que las aves no pueden hacer su nido y que no petanezcan al aeropuerto. De los tres aeropuertos del área metropolitana es aquí el de la Guardia, el que mayores riesgos presenta para incidentes con aves. Todo por estar cerca de Rikers Island, un lugar que por su vegetación es preferido por los llamados gansos canadienses. Esas aves canadienses que se ven tan tranquilas mientras descansan en las aguas alrededor del aeropuerto se convierten en una pesadilla cuando en bandadas se alejan en las tardes, tal como ocurrió ese 15 de enero causando el accidente del avión de US Airways. En los últimos cinco años, 1.246 gansos canadienses han sido muertos por el escuadrón que tiene la misión de no dejar que proliferen en la isla donde funciona una cárcel. Tenemos varios métodos disparando a las aves y desafortunadamente tenemos que matar a algunos, pero eso es lo que uno tiene que hacer, también atrapándolos. La mayoría de los 7.000 casos de incidentes con aves que se reportaron en el último año se presentaron en el momento de los aterrizajes de los aviones, por eso siguen siendo una pesadilla para los pilotos. La última tecnología que se está probando es un radar que es capaz de detectar una bandada de aves y poder avisar a algún avión que esté cerca. ¿Sabe usted qué hacer si el avión en el que viaja se accidenta en el agua? Al regresar, Samuel Rivera se somete a prueba y verán lo que le sucedió cuando perdió la calma.